Música Ay, Dios Música 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 ¡Vaya! Pero qué bueno, que bueno a la murienda Pero qué bueno, compadre la patria Si esta es Brindad, tiene de guía para ver Pero él toma y muestra todo, no hay cara de la prensa Uniebre de los caminos, que bueno a la murienda Pero qué bueno, compadre la patria Pero yo tengo este tronco, el canal va a ser baleado Pero qué bueno, compadre la patria Pero que bueno, que bueno va la Julieta, pero que bueno va la Julieta, pero que bueno va el compadre la Panteleta. Bueno, yo bailo ya que todo está en la cena, pero que rápido y famoso baila la plena. Pero que bueno, que bueno va la Julieta, pero que bueno va el compadre la Panteleta. Pero que bueno, que bueno va la Julieta, pero que bueno va la Julieta, pero que bueno va la Julieta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.